Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Turista Nürburgring, el día de hoy vamos a hacer el coche que decidisteis en el vídeo anterior, os lo propuse y la gran mayoría de comentarios fueron que probásemos este LMP2D Racing y aquí estamos, vamos a ver de lo que es capaz este Dallara P217, coche nuevo en eRacing que todavía no he probado, me he reservado para este vídeo, mucha gente me ha hablado muy pero que muy bien de este coche y me he querido reservar para el Turista Nürburgring para tener unas primeras impresiones del coche y sobre todo ver de lo que es capaz en nuestra tabla de tiempos por aquí estamos viendo un poco las características, lo que no viene es la potencia, cuántos caballos de potencia tiene este coche, tenemos tamaños, alturas, etc, etc el motor Gibson GK428 de 4.2 litros V8, la transmisión 930 kilos de peso, lo que digo no viene potencia del coche en general, frenos Brembo de carbono así que nada rápidamente vamos a ir cargando el simulador, vamos a cargar el circuito y vamos a ver de lo que es capaz este Dallara P217 y sobre todo vamos a ver qué tal porque muchísima gente habla muy pero que muy bien de este coche bueno pues ya estamos por aquí, ya hemos llegado al circuito, aquí tenemos la nave espacial del día de hoy una locura este coche, por lo menos no tiene nada que ver con los LMP1 ya que los LMP1 por cada vuelta que haces tienes que tocar 363 botones ya que hay que gestionar las baterías, gestión de ahorro, etc, etc, etc y a mí eso la verdad es que me gusta entre poco y nada, yo soy más clásico, yo soy de los de cambio en H y punta tacón a mí no me gusta andar toqueteando botones y si no me equivoco este coche no tiene eso básicamente no hay que hacer ningún tipo de gestión de baterías ni nada, no hay que tocar absolutamente nada conducir y volar directamente con esta nave espacial así que nada rápidamente nos vamos a ir subiendo a bordo vamos a ver de lo que es capaz en nuestra serie, en el turista Nordbrook Green y sobre todo vamos a ver que tal el coche porque la gente lo pone por las nubes la gente dice que es uno de los mejores coches que meten hace mucho tiempo en eRacing así que vamos a comprobarlo rápidamente, como digo nos subimos a bordo del simulador nos subimos también a bordo de esta nave espacial que es una locura la poca visibilidad que tenemos desde la cabina me he tenido que poner el ángulo de visión bastante alto porque hay una cosa que tienen los coches en eRacing que no me termina de gustar mucho y es que cuando tú desactivas el volante virtual en los coches que no tienen pantalla en el volante directamente se desactiva el volante virtual pero como este coche tiene pantallita al desactivar el volante virtual lo que hace es quedarse el volante estático así que si os fijáis por aquí tenemos el logo de Cosworth y es que el volante virtual está aquí y para no verlo, porque yo ya tengo mi volante, tengo mi pantalla no necesito ver el volante virtual para absolutamente nada lo que hago es eso, levantar un poquito la visión y se ve un poquito raro pero bueno, realmente el coche es bastante raro en cuanto a visión desde aquí pero bueno, vamos a dejarnos de charla no he querido probar el coche, no me he querido spoilear del coche ya que quería hacerlo en el vídeo y eso, la gente lo pone por las nubes este coche la gente habla muy pero que muy bien de este coche vamos a comprobarlo nos atamos por aquí para no salir volando con la nave espacial limitador de boxes lo tengo configurado pues si os digo la verdad no estoy muy seguro creo que no me lo he llegado a configurar una pequeña transición gente vale, ahora sí que está el limitador puesto menos mal que tenemos una referencia visual y vámonos, let's go, ¿no? vamos a ver vamos a ver lo único, no voy a disfrutar mucho del sonido creo que vosotros lo vais a escuchar perfecto el coche yo lo tengo bajito porque me tienen que tocar el timbre me tiene que llegar un paquete y tengo el volumen bajito así me entero si tocan el timbre pero eso, disfrutar del sonido porque he visto algún vídeo y algún directo y suena bastante, bastante bien vamos a hacer aquí el amago como en Aseto Corsa vámonos no sé ni cuántas marchas tiene de momento vemos que tiene muy buena aceleración va muy durito el volante tenía que haberlo probado igual antes porque va extremadamente duro cuidado con los pianos este coche no se lleva nada bien con los pianos llevo tres días sin tocar el simulador ya que este fin de hemos tenido lío y llevo tres días sin tocar el simulador y estoy más patoso que lo habitual mira que soy patoso normalmente pero hoy estoy un poquito más patoso que lo habitual igual agarres una locura esto al final es un Formula 1 con carrocería prácticamente esto al final el paso por curva es muy estilo monoplaza mucha carga aerodinámica por lo que tiene mucho agarre bueno, como siempre la vuelta no va a ser perfecta ni muchísimo menos vueltas completamente improvisadas y además que es la primera vez oficial, os lo prometo os lo prometo que es la primera vez que pruebo el coche setup completamente por defecto también desde el momento va muy bien solo tiene seis marchas seis velocidades y dejamos correr un poquito puntita de gas para que no se desestabilice la parte trasera volvemos a segunda va muy duro va muy duro el volante tendría que haberlo probado un poquito aunque sea antes pero no quería spoilearme ah, pero va fino, eh no es de mi estilo de coches favorito al final este estilo de conducción no se adapta nada a mí a mí me gusta sobrevirar que la parte trasera del coche se vaya con un coche de estos es como un Formula 1 si se va la trasera estás fastidiado pero a ver, está guay el coche no sé, de momento tiene buena pinta pero ya digo a mí no me termina de convencer mucho este estilo de conducción además que no se adapta a mí del todo bueno, vamos a ver no recuerdo ahora mismo qué tiempo hicimos con el LMP1 supongo en teoría tiene que quedar bastante por detrás por igual bastante tampoco pero por detrás tiene que quedar del LMP1 y como en como en vídeos anteriores decirme en los comentarios cuál es el siguiente coche que queréis ver en esta serie lo voy a hacer por por comentarios básicamente el comentario que más me guste será el próximo coche que traiga esta serie en el vídeo anterior yo os propuse el LMP2 muchos comentarios me dijisteis que lo que lo que lo trayera ¿no? a esta serie pero para el siguiente decidís vosotros el comentario que más me guste será el coche que llegue si veis algún comentario de algún coche que os mole a vosotros también pues darle like a ese comentario y y hay más posibilidades de que lo vea aunque suelo mirar todos los comentarios normalmente veo todos los comentarios vamos a ver esta larga subida el coche va muy bien buena velocidad antes hemos llegado casi a 300 si no me equivoco bajamos una aquí va extremadamente duro venga adentro y primera menos mal que nos ha limitado el control de tracción setup completamente por defecto no mira aún nada ni controles ni ayudas bueno ayudas tendrá ABS supongo el coche estamos frenando bastante finos y control de tracción no sé en qué nivel está mucha pantalla en el volante al 6 estaba mirándolo ahí buscándolo entre toda la información del volante control de tracción al 6 no sé si es un punto intermedio o qué es pero bueno setup como digo completamente por defecto me va muy bien el coche hay que decirlo está guapo se nota muy bien en el volante pero ya digo no es de mi estilo de coches creo que lo voy a usar bastante poco este coche igual en alguna endurance como mucho pero no sé no me termina de convencer a mí a mí déjame con mi mazita que por cierto en cuanto este vídeo se publique estaremos en directo hoy toca tarde de e-racing último día de la semana hoy lunes cambia las combinaciones en e-racing y volveremos a Canadian Tire con el mazita y taladega en las NASCAR no sé si las camionetas o el Xfinity o qué pero eso en el momento que este vídeo se publique estamos en directo donde hacemos directos todos los días link abajo en la descripción vamos mételo ahí estamos últimas curvitas mini carrusel vale hop está súper duro el volante una vamos ahí está pues vuelta completada vamos a ver el tiempo no lo tengo configurado no se me cambia 546662 no sé por qué no se me cambia el panel tenía configurado para que el volante cambiase y me marcase los tiempos 546662 no sé si es bueno no sé si es malo no sé si es regular no sé si es horrible buena bandera negra por velocidad aquí en la zona de boxes nada rápidamente vamos a ir a la tabla de tiempos vamos a registrar el tiempo y a ver a ver dónde se posiciona vamos aquí donde nuestro piruleta man que va vestido de calle eso vamos a la tabla de tiempos muy guapo el coche opinión personal está guapo el coche no es de mi estilo no se adapta a mi estilo de conducción tampoco pero está guapo hay que decirlo que está guapo el coche así que eso vamos a la tabla de tiempos y apuntamos este 546.662 let's go bueno pues ya estamos por aquí por la tabla de tiempos aquí estamos en la tabla exclusiva de eRacing ya tenemos el tiempo registrado 546.662 vamos a ordenar la tabla de la A a la Z y de momento nos hemos quedado a 5 segundos del Audi R18 el LMP1 que no sabía que tiempo habíamos hecho pues 5 segundos 4.3 si no me equivoco si las matemáticas no me fallan a 4.3 pues segunda posición en la tabla exclusiva de eRacing vamos a venir a la tabla general voy a hacer una pequeña corrección por aquí que se me ha quedado un 0 menos ahí está 05.46.662 vamos a ordenar la tabla general a ver donde se posiciona venimos arriba del todo y pues lo mismo justo detrás del Audi R18 por delante del BMW 134 Hood en Race Room y se posiciona en décima posición décima posición para este LMP2 así que como siempre espero que os haya gustado el vídeo de hoy recordaros una vez más dejarme en los comentarios qué coche queréis ver para esta serie y yo encantado de traerlo si existe importante que el coche exista agradezco enormemente si echáis un vistazo a la tabla de tiempos porque hay un montonazo de coches por aquí para ir trayendo si elegís alguno de los que están aquí pues mejor que mejor pero bueno si queréis algún otro en especial importante que el coche exista decírmelo y os lo traigo encantado así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo como siempre podéis reventar el botón de like podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido podéis también activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!